La secretaria del Bienestar en Michoacán, Juliana Bugarini-Torres, informó que buscará reunirse con el Congreso del Estado para que los apoyos de la dependencia se puedan institucionalizar y próximos gobiernos les den continuidad. En entrevista, la funcionaria estatal señaló que de la misma manera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se trabajará en que los apoyos económicos como el de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer o apoyo económico a mujeres con cáncer de mama y cérvico uterino se conviertan en un derecho social. Y claro que nosotros vamos a estar buscando por medio del Congreso del Estado que cada día se dignifiquen más a los seres humanos y que estos apoyos se conviertan en derechos para las familias michoacanas. La secretaria comentó que en el caso del programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, para 2023 se dispersarán apoyos a 750 beneficiarios, mientras que en el 2022 fueron 375 las familias beneficiadas. Por ahora la meta es llegar al 100% de las demarcaciones en el territorio. Tenemos municipios que colindan, por ejemplo, Zitácuaro, que es más fácil que vayan a las instituciones del Estado de México, pero que de todas maneras se les da este apoyo y hoy estamos buscando llegar en todos los municipios, precisamente por eso invitamos hoy a los alcaldes, a las presidentas municipales para que se sumen a este esfuerzo. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.